El sentimiento hecha canción, he aquí, sentimientos en Perú. Milpo querido, tierra minera, al encontrarte en tierra lejana, ¿dónde estarán aquellos tiempos de alegría y de bonanza? ¿Cuánta nostalgia lleva mi alma al encontrarte en esa década? ¿Dónde estarán aquellos barrios, barrios San Carlos y Buenos Aires? Eso, ya no sufran, Samuel Suárez Inca, por la bella Tarba. Milpo querido, tierra minera, siempre estará dentro de mi techo, Ay, Churuca punta, vuelve mi punta, eres testigo de mi ausencia. Ay, boca mina, mina San Carlos, ¿cuántas vidas tú habrás borrado? Dejando triste muchos hogares, madre, ese hijo desamparado. Cuando hablamos de Milpo, con tristeza recordamos, El tiempo que hemos vivido, como toda una familia. Cuando hablamos de Milpo, con tristeza recordamos, El tiempo que hemos vivido, como toda una familia. Eso, qué rico, así se baila, con sentimientos del Perú. Ian Patterson, Nueva Jersey, goza, 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 Angélica Torres Castillo.